Y ahora el turno es para Roberto Manrique, vamos a ver qué tanto conozco yo a mi Robert Bello. ¿Cuál es la comida favorita de Roberto? Roberto traga mucho. Ustedes miran lo que Roberto come, pero no sé, tanto como favorita, no tengo ni idea. Roberto come de todo un poquito, la verdad. Empezando por su jugo verde y toda esa vaina que se come recién empieza el día. Igual es el color favorito de Roberto. Roberto, no sé, ¿el negro? No, no tengo ni idea, el negro, no sé. Siempre lo veo como de negro o gris. ¿Qué manía tiene Roberto? Ay, Dios mío. ¿Qué manía, qué manía? Este, no, de pronto como hábitos o algo así, también recién que se levanta y se toma su agua con limón y su jugo verde y medita. No sé si eso sea manía, pero es como un ritual con el que él arranca y de meditación. Muy envidiable, la verdad. ¿Con qué palabra la gente reconocería a Roberto? Luz. Yo lo he dicho desde que conocí a Roberto, para mí Roberto es el ser con más luz que yo he conocido en toda mi vida. Y tiene una sonrisa que le ilumina a su rostro, ilumina y contagia a la gente con su energía. Entonces, no sé, luz. Este, no, no tengo ni idea. ¿Qué le molestará a Roberto? O sea, yo veo a Roberto y siento que no le molesta nada. O sea, de verdad, es como súper, súper cool. No, no tengo ni idea, creo que nada. Debe haber algo, pero no sé, no sé. Ok, yo no sé si me fue bien o me fue mal. Yo creo que a veces es más fácil como conocerse entre mujeres. Pero no sé, no sé, ojalá me haya ido bien.